Con un paseo en familia por las playas de Marbella, así ha despedido a Lice Campelo a su marido, el futbolista Álvaro Morata, antes de concentrarse con la selección española. Su mujer le ha deseado que vuelva lo más tarde posible, lo que significaría que la selección se alzase con la victoria de la Eurocopa. Después de pasar unas vacaciones románticas en Grecia, la influencer y el futbolista se han escapado a Marbella con sus tres hijos para poder disfrutar de unos días juntos antes de que Morata ponga rumbo a la competición. Su vuelta a España ha sido breve debido a la apretada agenda del futbolista. Desde que Morata fichase por la Juventus a principios de temporada, la familia se trasladó a Turín, dejando atrás su vida en Madrid, aunque siguen manteniendo relaciones aquí en España y no dudan en hacer un hueco en sus agendas y venir a disfrutar de unos días en nuestro país.